El siguiente programa contiene lenguaje e imágenes perturbadoras, se recomienda discreción La nueva película de Disney evoca a la devastadora historia de Bobby Driscoll quien ganó un Oscar e interpretó a Peter Pan cuando tan solo era un niño antes de ser descaradamente descartado cuando entró en adolescencia Antes de comenzar te pido una manito arriba que compartas sobre todo que compartas el link con gente que le podría interesar el tema y todos los links de mis redes sociales están en la caja de descripción Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos La trágica historia de Bobby Driscoll La más reciente película original de Disney Plus titulada Chip and Dale al rescate ha sido general del agrado de los fans por su tono cómico, referencias a la cultura popular y muchos cameos que Doctor Strange no tuvo que van desde el Spider-Ver hasta la versión fea de Sonic Pero también parece que toca temas un poco más serios concretamente el villano del film, Sweet Pit cuya historia es bastante similar a la de Bobby Driscoll, voz del Peter Pan original de Disney Si bien podría parecer que el personaje de Sweet Pit fue una invención de los guionistas para tener un villano que funcionara como crítica a la industria la realidad es que parece que se tomó y se maquilló la historia del antagonista para hacerla menos trágica puesto que luego de su paso por Disney, como muchos artistas la vida de Driscoll se convirtió en una espiral de tragedias Lai si querés que hable de todas las personas que salieron de Disney y la pasaron mal En Chip and Dale al rescate se nos muestra tras convertirse en estrella la carrera de Peter Pan poco a poco comenzó a caer en picada fue entonces cuando llegó su pubertad y adultez nadie quería contratarlo y esto ocasionó que ingresara al mundo criminal descuidar su aspecto y convertirse en un personaje sumamente turbio Si bien el personaje podría llegar a ser inofensivo si comparamos la historia de Driscoll con la de Sweet Pit encontramos algunas similitudes aunque muy bajadas de tono puesto que en realidad el joven actor tuvo una vida muy trágica tras dejar Disney lo que lo llevó al consumo de drogas, depresión y posteriormente el suicidio Bobby Driscoll debutó en 1943 de la mano del maestro Goblin Major en la cinta Los Angels de Roy Rowland el carisma del joven actor hizo que Disney inmediatamente se fijara en este joven estrella y le diera una oportunidad de protagonizar Canción del Sur película que por cierto hoy día es muy difícil de encontrar debido a los temas de racismo que maneja en 1949 Driscoll ganó un Oscar por su papel en la película So Dear To My Hair por lo que Disney no desaprovechó la oportunidad y firmó un contrato a largo plazo con Bobby para trabajar en diversas películas como La Isla del Tesoro dirigida por Byron Huston o prestar su voz a Goofy Jr. el último gran papel de Driscoll fue Peter Pan personaje que además de prestar su voz sirvió como inspiración para su físico y como era de esperarse la película se convirtió en un gran éxito comercial para la casa del ratón tras ser el entre comillas niño que nunca crecerá la pubertad golpeó al joven actor y tuvo algunos cambios bastante bruscos en su rostro los cuales fueron motivos para que Disney no quisiera seguir manteniendo una relación profesional con Driscoll tras su paso por Disney Bobby intentó tener éxito en otros estudios pero su estigma de entre comillas niño Disney hizo que se le cerraran muchas puertas tomando sólo papeles en programas de radio y películas de bajo presupuesto algo que sumado a su divorcio de la actriz Marilyn Jean Ross orillaron al joven a caer en drogas varios artículos del archivo The New York Times señalan que Driscoll fue arrestado en múltiples ocasiones por robo, posesión de drogas y fraude además de que fue varias veces a rehabilitación sin éxito el último intento de Bobby por regresar al mundo artístico ocurrió en 1965 cuando ingresó a varios círculos de poesía y artes plásticas pero no lograron complacerlo como lo que había especulado y sobre todo a la altura de su paso por Hollywood el 30 de marzo de 1968 Bobby fue encontrado muerto en una casa abandonada en Manhattan y aparentemente la causa de su deceso habría sido insuficiencia cardíaca producto claro de exceso de drogas en ese momento el cuerpo no fue reconocido y sus restos fueron sepultados en una fosa común para indigentes y un año después el departamento de la policía de Nueva York localizó su tumba por petición de su madre madre que jamás se enteró de que su hijo había fallecido y antes de entrar en especulaciones mucho se decía con respecto a la madre que se llevaba bien mal etc pero lo cierto es que la madre nunca se enteró que su hijo había fallecido por otro lado las críticas no se hicieron esperar en redes puesto que muchos usuarios de diversas partes del mundo criticaron a Disney por la forma en que fue retratado Sweet Peep y afirmaron que es una broma de muy mal gusto y burla a Bobby sea como fuera amigos yo quisiera saber su opinión en la caja de comentarios ¿sabían de este caso? ¿qué opinan? los leo y bien amigos muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video te recuerdo compartir, like y suscribirte al canal para ver mucho más contenido nuevo ayudas muchísimo con eso y date una vuelta que seguramente algún que otro video vas a encontrar de tu agrado redes en la caja de descripción y si me querés invitar un cafecito no me molesta así que nada gente muchas gracias nuevamente mi nombre es Gustavo Alegre estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos Bye